Es una experiencia muy bonita, yo empecé con el maestro, yo lo conocí por la escuela y de casualidad pues también me gusta mucho tocar el piano, pero pues lo mío es más cantar y pues ya me pasé para acá, para el taller de música y todo muy bien, me gusta mucho. Bueno, pues la verdad ha sido una experiencia muy bonita, he aprendido mucho, cosas que pues yo nomás sabía algo de cantar y de que de algún lado salía la voz y aquí he aprendido mucho sobre cómo se tienen que hacer las cosas y pues también a convivir, es mucho también la convivencia que tiene uno con los compañeros y es muy bonito. Pues la verdad yo conozco al profesor desde pues que se ha dado unos tres años, también lo conocí por parte de la escuela, pero pues la verdad sí me gustó como daba clase y pues empecé a tomar clases con él y después cuando se volvió a abrir la oportunidad aquí en Casa de la Cultura, o sea, pues me inscribí al taller y desde ahí pues he aprendido no solo a tocar la batería, sino distintos instrumentos, pues empecé un tiempo con el piano, no fue lo mío, entonces seguí con la batería, que se me ha dado muy bien hasta el momento y pues como ya vieron pues el proyecto de la batucada también ha estado muy bien. Yo conocí a profeca por la escuela también y luego me fui a la orquesta, de la orquesta él me recomendó que me diera a Casa de la Cultura y de Casa de la Cultura he aprendido distintos instrumentos de percusión y de la guitarra, se me ha hecho muy bien la experiencia yo conocí también a profeca por la escuela, también estaba en la orquesta, luego también me dijo que me viniera acá, a Casa de la Cultura y pues he practicado la batería y es el único instrumento que toco y sí, estaba en la orquesta. Pues yo conocí al profeca porque me llamó la tentación de tocar un instrumento, comencé por guitarra, luego piano y por último batería, aquí ya estoy tocando piano, pues aquí ya me falta un poco de batería para que ya la agarre muy bien, aquí la Casa de Cultura, sí enseña muy bien música. Buenas tardes, mi nombre es Bruno Carmona y pues soy baterista y bajista. Yo empecé desde muy temprano, lo conocí también en la escuela y pues cuando supe que había clases pues aquí me vine a aprender la batería y hace poco empecé a tocar bajo y es una muy bonita y grata experiencia, pues he aprendido a desarrollar muchas cosas y muchos conocimientos y no solamente el cómo tocar o técnicas, sino un poco de teoría musical y tener un poco de todo en realidad. Invitarnos al taller, yo sé que son tiempos un poquito complicados, son tiempos en los cuales debemos cuidarnos. que son tiempos, pero con todos los ánimos de aprender música podemos realizarlo con mucho cuidado, aquí podemos desarrollar nuestras habilidades y también divertirnos porque la música nos va a acompañar toda la vida, va a ser nuestro confidente, va a estar con nosotros en las buenas y las malas. Entonces, hay que también acompacharla. Gracias. Gracias.